Este, ¿draminia o leguminosa? Draminia. Draminia. En este caso van a ver lámina, vaina, lígula y no hay aurículas. Pero miren cómo es la inflorescencia. La inflorescencia que es una espiga, ¿no es cierto? Esto que yo tengo en mis manos es falaris. Casi seguro, si la sacamos bien hasta abajo y vemos un bulbillo, es el falaris bulbosa, o falaris acuática. Acá hay un sopa, y llegaron hasta la base. Un bulbito, como un bulbillo. Sí. Bueno, esto es un falaris entonces. Este es un falaris, ven. Falaris, graminia, forrajera de bastante buena calidad. La vimos para pasquilas.